El tema de los papeles y el orden que tenés que tener es lo primordial, lo que te piden. Así que nosotros en eso estamos al día con todo y bueno, yo creo que eso es importante para cuando tocan casos como esto, eso te empuja un poco más, te da un peldaño más a todo otro que realmente te beneficia en esto. ¿A dónde va a ir esto? ¿A dónde van estos materiales? ¿Cuál es la idea o la intención o el objetivo de esto? El objetivo nosotros estamos haciendo un gimnasio de musculatura con consultorio médico para que todo jugador que tenga algún inconveniente sea trabajado y recuperado ahí mismo en el club. Así que nosotros ya lo arrancamos y bueno, y esto viene bárbaro para poderlo terminar. Así que la pandemia dentro de todo lo malo que ha traído, que el club prácticamente no circule gente, a poder hacer obras que bueno, esas también quedan y son importantes. No, seguro, las obras son las que quedan, las que vos mostrás en el tiempo que estuviste en tal institución, es lo que uno deja, las obras, que realmente nosotros gracias a Dios fuimos paso a paso, pero bueno, cada vez se nota que el club va creciendo. Cada uno en su institución vive realidades distintas. Hoy por hoy casi todos pasamos por lo mismo, que es la gran preocupación de lo económico, las deudas que hoy tenemos cada club, yo calculo que la mayoría estamos pasando por esa crisis, pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta que esto es prioridad número uno de la salud. Gracias. 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 Gracias.